Bien, nuestro compañero Ricardo Castro nos da a conocer en un informe especial que agentes policiales fueron alertados de una camioneta abandonada en el eje carretero CA5 en el kilómetro 129, en la aldea La Germania de Ciguatepeque. Al llegar al lugar encontraron esta camioneta color blanco con placas PDA 8027. No se encontró a nadie dentro del vehículo, al parecer este se salió de la carretera quedando detenido en el cerco a la orilla del abismo. Se desconocen las causas y se desconoce también el conductor de él mismo. Supuestamente el propietario, nos dice nuestro compañero Ricardo Castro, lo van a llamar porque no aparece. ¿Por qué lo van a llamar que no aparece? No, no aparece, lo están buscando, don Eduardo, tienen el número telefónico de la persona para seguir el proceso legal correspondiente. Lo están buscando porque no saben por qué dejó abandonado ahí el vehículo en este sector del eje carretero CA5 en el kilómetro 129. Que lo esperen, ya va a llegar. Seguimos con más noticias. Bueno, gracias a nuestro compañero Ricardo Castro, quien ha dado cobertura a este...